Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabe cómo soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos, para siempre, amigas, you know, when you see my friend Amigos, para siempre, amigas, a lotas, cano, let Best for life, not a summer or a spring Amigos, para siempre I feel you need even when we are apart Just knowing you are in this world, I want my heart Best for life, not a summer or a spring Amigos, para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos, para siempre, amigas, you know, when you see my friend Amigas, para siempre, amigas, a lotas, cano, let Best for life, not a summer or a spring Amigos, para siempre Amigas, para siempre, amigas, a lotas, cano, let 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!